La entrada del ejército franquista en Cintorres. El día 10 de abril de 1938, una avanzadilla de moros irregulares pertenecientes al cuerpo del ejército de Galicia, que mandaba al general franquista Aranda, ocupó la localidad de Cintorres. Rápidamente fueron detenidos y encarcelados los concejales del ayuntamiento pertenecientes al partido de izquierda republicana. Saquearon o robaron todas las casas de las personas que habían votado a los partidos de izquierda. Al día siguiente cogieron a 10 mujeres votantes de izquierda y con el consentimiento del autoproclamado alcalde, les hicieron beber aceite de ricino. Fueron peladas a cero y paseadas como si fueran trofeos por las calles siendo humilladas. Delante iba la guacía del pueblo y en cada esquina tocaba la trompeta para que salieran o se asomaran por las ventanas de sus casas para ver el espectáculo, bien para burlarse ellas o para insultarlas. Todas estas personas que eran muy de derechas presumían de ser muy católicas, de misa y comunión diaria. Asimismo, dicho alcalde hizo una lista de 80 personas que solicitó al gobernador de Castellón para que fueran carceradas. Al cabo de unos días el gobernador no lo autorizó. Los cinco concejales del Ayuntamiento de Izquierdas que fueron durante la República los trasladaron junto a otros prisioneros republicanos a pie desde Cintorre hasta la isla de San Simón en la provincia de Pontevedra. Tardaron muchas semanas en llegar y al cabo de cuatro años solo regresaron al pueblo tres de ellos. Los otros dos murieron de hambre y de malos tratos. Hechos publicados por Miguel Ferrer Casanova. Suscríbete al canal y dale un like.